¿Qué tal gente? Hoy tenemos partido Hoy juega el equipo de todos El club cienciano del Cusco Partido muy difícil La gente Exposición Roja estuvo presente en el hotel De los jugadores, dando el respaldo Como se merece Y nada Estamos a A unas 9, 10, 11 horas del Partido y pues Esperemos que Todo sea a favor de Nuestro club cienciano querido Entonces Hoy se tiene que llegar Porque se tiene que llegar Y nada, carajo Vamos, vamos cienciano siempre, carajo Recojo mamita Y la cumbia me posa Así la bailan Y así la gozan ¡Cantalo, cantalo! ¡Dale, que se amó la gireta! Esta es la Tribuna Oriente Hay chicos del cienciano Que Que están corriendo Bueno, están entrando a norte, ¿no? Entonces esta es la Tribuna Oriente Constatamos que no hay Barras de seguridad Metal Solo hay personas Este Bueno, que son contratadas Por el club, ¿no? Tercerizadas Este, con polos verdes Y no hay ningún tipo De separación Bueno, no se está viendo Lo 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 que se tuvo Pues en Como sudamericana, ¿no? Entonces esta es La Tribuna Oriente Oriente Alta, ¿no? Bueno, estamos Este Cercerándonos que Pues no hay Este Que no hay, pues Este Varillas, ¿no? No hay, no tenemos ahí Te quiero tanto Te vi alentar Curio Roja Tú eres mi pasión Te llevo dentro De mi corazón Esta es mi chava Que te quiere ver campeón No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo te enseño a todas partes Toda vez te quiero más Cienciano, cienciano, cienciano Cienciano de mi corazón Esta es Cichada del Cusco Que ha venido para verte campeón Bueno, gente, no se pudo El resultado no acompañó esta vez Bueno, ya no es novedad Que el equipo Frente a los resultados Que tenga Y como vaya jugando Ya no es novedad Que Que la hinchada Este presente, ¿no? En el estadio Hoy se demostró una vez más Que Cienciano tiene una gran hinchada En En Arequipa En Todos los lugares del Perú Nunca Falta Un cusqueño Que esté alentando al club De nuestros amores Y Y nada Agradecido siempre Con Con toda la gente Que le mete el 200% En la tribuna Agradecidos con Los hinchas de Arequipa Este Que siempre están presentes Frente a La situación Incómoda Que Que a veces podemos Este Sentir y vivir Dentro de lo que es La La unza de Arequipa Tenemos jornadas En Cusco Donde vamos a A dar el El vuelto A A estos equipos ¿No? Con los que Hemos perdido En condición de visita Eh En tanto Sea Alianza La U En este caso Melgar En Cusco No vale No vale perder Señores No vale perder Eh Y nada A entregarnos Al 300% Tenemos algo Muy importante Que es este El partido Frente a Deportivo Garcilaso Y nada Estamos para Para estar siempre Con el equipo Aunque duela Y Y duela bastante ¿No? Arriba sinciano Siempre carajo Vamos vamos carajo Si se puede siempre Sinciano Sinciano Y voy a morir De pie con vos Dale campeón Dale campeón Esta trinchada Te lleva En el corazón Dale campeón Dale campeón Con eso pierda Siempre voy a estar Con vos Dale 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 Dale